Los promontorios de basura son una problemática de nunca acabar. Desde el pasado 8 de diciembre, entró en vigencia una reforma a la Ley de Medio Ambiente, que faculta a la Policía Nacional Civil a multar con 20 dólares a quienes arrojen hasta tres libras de desechos en lugares no autorizados. La colonia Zacamil ha padecido por años de esta situación, por lo que preguntamos a sus habitantes si han percibido un mayor aseo en la zona desde que se implementó la reforma. Las respuestas fueron variadas. Sí, ha disminuido bastante. Sí, porque le digo ya hoy hay menos basura aquí. Si aquí se mantenía el gran poco de basura, igual allá en los edificios de allá también bastante. Hoy ya es un poco menos. Eso es algo que actualmente la población no está respetando. Porque incluso ahí arriba hay otro basurero y habían puesto cartel que no botaran basura. Pues en el cartel van a dejar la basura. O sea, no están respetando esas leyes. Sí, fíjense que sí. Porque aquí, le digo, había bastantes basureros. Y bueno, ahorita el problema que tenemos nosotros es con este de aquí, de enfrente, ¿verdad? Porque sí, entre más días como que más se va acumulando la basura. Es correcto, se ve menos la basura en las calles. Al respecto, consultamos la versión de la Alcaldía de Mexicanos, quienes nos explicaron el procedimiento a seguir cuando se detecta un infractor. Según Danilo Díaz, delegado contravencional de la comuna, los casos que consideran como un delito al medio ambiente serán remitidos a la Policía Nacional Civil. El cuerpo de agentes metropolitanos es quien realiza las primeras instancias de investigación. En este caso, cuando me llegan a mí, veo que la infracción cometida no trasciende a lo que es el tipo penal, por ponerle un ejemplo. Cuando sí se da la situación, entonces sí, damos en este caso aviso a fiscalía directamente. Y claro, ponemos sobre aviso, pues en este caso cuando la persona ha sido encontrada en flagrancia, se llama a los agentes de la PNC. A pesar que aún no reportan un caso en concreto, el delegado menciona que han notado una disminución en la acumulación de basura en este municipio. Pero, ¿en qué consiste esta reforma a la Ley de Medio Ambiente? ¿Y qué contempla? En el 98, pues, ha agregado lo que es un capítulo entero que al final determina información en donde se le faculta a la Policía Nacional Civil a emitir o a dar multas. ¿Qué va a implicar en que si es una multa o es un delito? La cantidad de lo que se esté desechando. Si estamos hablando de dos libras o menos, vamos a implicar que es una multa que la PNC va a imponer. Si sobrepasa dos libras, no hablemos de tres libras, hablemos de 2.5 para arriba libras incluso, ya implica formalmente ya traspasarlo por la vía penal y, por supuesto, su responsabilidad será parte. De acuerdo con la nueva reforma, está prohibido abandonar desechos sólidos en lugares como aceras, calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas. Andrés Sandoval para Tele2.